Hola chavales, yo soy el Burger XB Y hoy os traigo este contenido ¡Sí! ¡Nobre contenido! ¡Así se habla, Noime! Y un saludo para Bueno chavales, como buscar y capturar ¡Kiurencita! ¡Cómo por Dios chavales! ¡Kiurencita! Es una dragona De hielo y dragón No se sabe exactamente dónde tiene los orificios No se sabe exactamente por qué es demasiado loca O por qué destruyó todo el desiertito garrita No pensó con la cabeza, pensó con el c***o ¡Mato a muchos! Ella se cargó toda ciudad canopo Y gracias a esa mierda existe el Jan Rekin Pero bueno chavales, en este video vamos a buscar y capturar Y sabremos lo que tenemos que hacer para que Kiurencita aparezca Está súper, súper, súper maluca Y le gustan las p***as calientes Pero bueno chavales, comenzamos con el video Porque Kiuren está esperándonos Bueno chavales, lo primero que necesitamos Es haber ganado la Liga de Tessila al menos solo una vez Pues si como c***o se ha ganado la Liga de Tessila Fácil, simplemente tenemos que seguir avanzando En la historia del juego, avanzando en esas mierdas Y ganar muchas, muchas medallitas Como las que tengo aquí chavales, son todas falsas Bien falsas, falsificadas todas Para poder llegar a Tessila Y una vez chavales que ganemos la Liga de Tessila al menos solo una vez Apareceremos en nuestra cama tranquilitos Y luego cuando nos bajemos por aquí Aparecerá justamente por aquí la profesora Encina Y aquí nuestra madre que está sentada ahorita mismo Y después chavales que la profesora Encina nos diga un montón de mierda Saldremos de nuestra casa tranquilitos Y estará N de Novato O sea el tipo que le gusta interrumpir eventos Cuando hay sexo con Pokémoncitas Y por último el líder de Ciudad Polar Que se declaró Super Presidente Pero estúpidamente hay Creepers ¿Pero qué cojones? PURGER Quedas arrestado por... No sé ¿Y por qué me iban a arrestar? Eh... ¡RETIRADO! ¡Uh! Se fueron los Creepers Y luego chavales que hagamos todas esas cosas Nos llevarán al desierto Garra Donde justamente estará CUREMSITA Y luego N de Novato estará Celoso Y buscará peito con nosotros para poder... Quédase con la CUREMSITA Pero me prefiere a mí Déjame verte el c***o ¿Por qué no me elegís a ti? ¿Qué coño? Pero bueno chavales Ahora vamos a hacer lo que vinimos a hacer Ah, creo que no te podrá capturar, eh ¿Qué pasó, Kyure? ¿Qué dijiste? ¿Que no te capturarías fácilmente? Y ya chavales, tan tan, tenemos a Kyurem Cita Casi se me olvida Tener sus otras formas Pinga ataque, pinga ataque especial Y es una mierda En velocidad, en defensa y defensa especial Bueno chavales, ahora vamos a pasar con sus formas Bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es usar vuelo a la ciudad más popular que conozcamos Y ahora chavales, el paso 2 es meternos en nuestro inventario Kyurem Uh, aquí está Y algo que necesitaremos chavales es haber capturado a Reyyancita y a Sacromcita Y quitarles el objeto que tienen O sea, el orbe claro y el orbe oscuro Y ahora si, venga para acá Vamos, Réjigigas, no tengas miedo Ya te pongo Y ahora chavales, solo tenemos que usar estos orbes No dárselos, sino usarlo Vamos a usar el clarito para ver qué es lo que pasa Estos vetos tienen mi colaboración con los Pokémon de dragones En el centro de la de la diente serie ¿Y se supone tu Kyrencita al poder de este orbe claro? Quiero en aquel miedo forma Y hay que sacarla Tú no eres Kyren ¡Oh! ¡Por Dios, chavales! Como se puede ver, chavales, ahora sí tenemos a Kyren blanco A Kyrencita blanquita Nada mal, nada mal Salado Y ahora usemos el negro Ya que ha cambiado forma, qué extraño Esta no me gusta, se ve como más Kyrencita, déjame decirte que te ves asquerosa Déjame volverte a tu forma más sexy Hermosa, hermosa Supulenta Bueno, chavales, espero que les haya gustado el video Si es así, pues no olvides regalarme Tu me gusta más Tu comentario Bueno, pues eso es gratis Y para saber si están ahí, chavales Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad que les puede gustar Y si te gusta el canal y su contenido Pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos buenos ratos todos Y ahora una cosa random Entre las siguientes plataformas ¿Cuál es la que más prefieres? Youtube, Facebook, Instagram o Discord Deja tu respuesta en los comentarios Pero bueno, chavales Sin nada más que decir Chao Y nos vemos, chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!